¡Buenos días estudiantes! Hoy es miércoles el 14 de abril y vámonos a trabajar en Política. ¿Qué vamos a hacer hoy? Practicamos las combinaciones CL, BL y PL como la palabra plato. ¿Cómo vamos a practicar las combinaciones hoy? Por escribir las cinco palabras de uso frecuente y clasificar diez palabras por la sílaba con CL, BL o PL. Después, tú tienes un librito nuevo en Edgy Friend. Se llama de rama en rama. ¿Por qué tenemos que hacer esas cosas? Para ser lectores con fluidez. Antes de ver la portada del libro nuevo, dime tu predicción. Este libro se llama de rama en rama. Piensa, ramas están en los árboles y ¿qué es un animal que podía moverse de rama en rama? ¿Qué piensas tú? ¿Un pájaro? ¿Una ardilla? ¿Qué podía estar en los árboles moviendo de rama en rama? Dime, ¿qué piensas? Ese sí es posible. ¿Listo saber? Aquí vámonos. ¿Qué hay en el árbol? ¿Qué ves? ¡Uh, uh, ah, 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 ah! ¿Tú sabes cómo se llama este animal? Los chimpancés. Repite esta palabra, chimpancés. Excelente. A los chimpancés les gusta jugar y hacer monadas. Se suben a los árboles, se descargan de rama a rama. ¿Dónde viven esos monos? ¿Aquí en el chimpancés? ¿Sí o no? ¿Qué hacen los monos? ¿Qué comen los monos? Voy a pasar a leer en Edgifén para aprender mucha información real de esos monos muy asombrosos. Yo quiero ver tu dibujo en tu libreta después para enseñarme cómo son esos animales, dónde viven, qué comen. Yo quiero saber. Pero ahora vamos a practicar las palabras con el juego de saltar con palabras. Tú necesitas espacio para moverse. ¿Por qué? ¿Te recuerdas cómo hacer este juego? Yo voy a decir unas pistas de una palabra. Tú tienes que buscar, buscar cuál palabra estoy pensando yo. Cuando tú sepas cuál palabra es, te vas a brincar como un conejo. Hasta yo digo, dime la palabra. Te vas a decirme cuál palabra piensas es. ¿Ok? ¿Listos? Ojos a la pantalla. Estoy buscando una palabra que empieza con la letra U. U, U. ¿Te ves una palabra con la letra U al principio? ¿Sí? Sal. Okidoki. ¿Qué palabra? Empieza con letra U. ¿Qué es? Usar. Repites palabra. Usar. Bravo. Okidoki. Ahora estoy buscando una palabra con nomás una letra. Dime la palabra con una letra. ¿Qué es? O, O. Todos repiten palabra O. Excelente. Creo que ahora estoy buscando una palabra con la letra D de dedo. D de dedo. ¿Cuál palabra contiene la D de dedo? ¿Te ves? ¿Cuál palabra tiene la D? Cada. Repites palabra. Cada. Muy bien, muy bien. Ahora estoy en busca de una palabra que contiene la letra O. O, O. ¿Tú ves una otra palabra con la O? ¿Qué es? Ellos. Repites palabra. Ellos. Ellos. Y finalmente. ¿Qué palabra falta aquí en la pantalla? ¿Lo ves? Dime la última palabra. Antes. Bravo, bravo, bravo. Todos. Todos necesitan lápices. Todos van a abrir una página nueva. Porque todos tenemos que escribir las cinco palabras. Como siempre, vamos a empezar con fecha. Cuatro. Catorce. Dos mil veinte uno. Y vamos a poner las palabras en la primera línea. Tú también necesitas poner número uno. Repites palabra. Usar. Escribes uno. U-s-a-r. Usar. Pon dedo. Mira dos. Repites palabra dos. O. Escribes dos. O. Pon dedo. observa tres. Repites palabra tres. Cada. Y vamos a escribir tres. Ca-da. Con dedo. Observa palabra cuatro. ¿Qué es? Ellos. Escribes cuatro. Ellos. 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 Y una palabra más. Número cinco. Repites antes. Antes. Escribes número cinco. Antes. Es antes. Todos, todos necesitan tener uno. Usar dos. O. Tres. Cada. Cuatro. Ellos. Cinco. Antes. Excelente. 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 Vamos a continuar y aprender hoy qué son los prefijos. Repites palabra prefijo. Fabuloso. Aquí en azul hay un prefijo. Ese es el prefijo des. Repites prefijo des. Excelente. Y des significa no. O el contrario de. Y cuando juntamos este prefijo des, en frente de otra palabra, va a cambiar qué significa esa palabra nueva. Por ejemplo, aquí en morado, tenemos la palabra peinar. Peinar. ¿Qué significa la palabra peinar? Es desenredar o arreglar el cabello. ¿Sí? Pero vamos a añadir este prefijo des, en frente de peinar. Y ahora, ¿qué tenemos? Repites palabra despeinar. Peinar. ¡Fabuloso! Y ahora, ¿qué significa la palabra despeinar? ¿Es lo mismo que peinar? ¿Sí o no? No, no, no. Cuando ponemos el prefijo de des, en frente de peinar, se cambia la palabra peinar para significar no peinado. No se ve bien. No se ve bien. Cuando tú tienes su pelo despeinado, como yo, es el opuesto de tener tu pelo peinado. Ok. Otro ejemplo. Aquí en morado tenemos palabra atar. ¿Qué significa la palabra atar? Amarrar, suetar, algo con cuerdas. ¿Sí? Pero, ¿qué pasa cuando juntamos este prefijo des, en frente de atar? Lees esta palabra nueva. Desatar. ¿Y qué significa desatar las cuerdas? ¿Es lo mismo que atar las cuerdas? ¿Sí o no? No. Es difícil ponerse los zapatos sin desatar los cordones. Entonces, la palabra atar es el opuesto que desatar. Muy buen trabajo con los prefijos. Ahora vamos a practicar con una palabra más con un prefijo también. Aquí tenemos D-E-S-C-O-N-F-I-A-R. Podemos poner las tres palabras de prefijo juntos para decir des. Después del prefijo des, tenemos tres más letras que dicen con. D-E-S-C-O-N-F-I-A-R. Repite, sílaba FI-A-R. Ok, ok, ok. Es toda la palabra que ves aquí en número cinco. ¿Listos? D-E-S-C-O-N-F-I-A-R. D-E-S-C-O-N-F-I-A-R. Bravo, bravo, bravo. Vamos a practicar unas más palabras con prefijos. Repíteme, por favor. Aparecer, desaparecer. Encanto, desencanto. Enterrar, desenterrar. Hacer, deshacer. Confiar, desconfiar. Muy buen trabajo, mis amigos. Es hora de clasificar palabras por las combinaciones de este semana. ¿Qué son? Otra vez, repites. Blanco con B-L. Clavo con C-L. Y plato. ¿Con cuál combinación tiene plato? P-L. Muy bien. Es tiempo a preparar sus libretas a tener esa misma tabla de tres grupos. El primer grupo, vamos a poner palabra clavo. Repites y escribes C-L-A-M-O. Clavo. Separar con una línea. Y lista dos. Vamos a poner palabra doblado. Repites doblado. Y escribes doblado. Separar con una línea. Y la tercera lista dice chiple. Repites y escribes chi-pa-le. Chiple. Ahora que tenemos la misma tabla, es importante entender cómo vamos a clasificar esas palabras en tres grupos. So, mira palabra clavo. ¿Cuántas sílabas en palabra clavo? Cla-vo. Vamos a separar cla-cha-vo. ¿Y en cuál sílaba, la primera o la última, tenemos una combinación de C-L, P-L o B-L? ¿Qué ves? ¿Aquí a la frente o al final? C-L está aquí, al principio de la palabra. Voy a poner la letra P por principio. Pero mira palabra doblado. Do-bla-do. Tres sílabas. Vamos a separar do-cha-bla-cha-do. Y en esta palabra de tres sílabas, ¿dónde está la combinación B-L-C-L-P-L? ¿En la primera? ¿En la última? Aquí en el medio. Voy a poner la letra M y subrayar B-L también. Después tenemos palabra triple. ¿Qué son las sílabas en triple? Chi-ple. Vamos a cortar palabra ti-ple. Aquí al final tenemos P-L. Por eso voy a poner letra F. Esta lista es para las palabras con P-L-B-L-C-L al final de la palabra. Es hora de clasificar las palabras y poner en la lista correcta. ¿Listos? Primera palabra es B-L-O-Q-E-S. Repite es B-L-O-Q-E-S. Separar en sílabas palabras B-L-O-Q-E-S. B-L-O-Q-E-S. Dos. ¿Tenemos la combinación a la frente o al final? B-L-O-Q-E-S. 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 Después de bloques tenemos clase. ¿Cuántas sílabas en clase? C-L-A-C-2. ¿Y dónde está la combinación B-L-C-L-P-L? Cla-O-C. C-C-L-A-C-L-A-C-L-A. Por eso vamos a poner clase. Debajo de clavo y bloques. Tenemos la C-L a la frente de palabra clase. Después tenemos palabra bicicleta. ¿Cuántas sílabas en bicicleta? Bi-ci-cle-ta. Cuatro ¿Dónde está la combinación consonántica? B-I-C-I-C-L-E-T-A B-I-C-I-C-L-E-C-L-E-C-L-E-C-L-E-C-L-E ¿A la frente? ¿En el medio? ¿O al final? ¿Dónde está? Por el medio B-I-C-L-E Está aquí en el medio de palabra Por eso vamos a poner B-I-C-L-E-T-A Debajo de palabra Doblado Escribes palabra B-I-C-L-E-T-A Es importante repetir palabra Y checar tu escritura B-I-C-L-E-T-A